Me encuentro acá frente al volcán Chinchontepec, significa cerro de dos chiches o volcán de dos chiches y quiero compartir con todos ustedes también esta impresionante vista del valle de Jeboa. Acá en San Vicente, El Salvador, Centroamérica. Les saluda Jason Galvez, quien les está compartiendo esta bella panorámica de uno de los rincones mágicos de nuestro querido El Salvador. Me detuve para contemplar este valle y documentarlo para compartirlo con todos ustedes. Cuando ustedes van de camino a Oriente o San Vicente, pueden hacer una pausa y apreciar el valle de Jeboa. Estamos acá observando esta panorámica que es digna de un excelente retrato para que ustedes se lo puedan llevar. Saludos a todos aquellos amigos que se identifican y pertenecen a este lugar de El Salvador. Saludos a los amigos que son originarios de Verapaz, de Guadalupe, de Tepetitán, de Nuevo Tepetitán, que saben perfectamente en el lugar donde estoy enfocando en este momento, donde está ubicado. Así que para todos aquellos paisanos que están fuera de nuestras fronteras patrias, les va dedicado este videoreportaje que contiene imágenes que los identifican y los conectan con su lugar de origen. Acá voy a enfocar, no sé si fue un beneficio, el que está acá en este momento, que por lo visto está en desuso, abandonado. No sé si es un beneficio de café, que posiblemente ya no funciona, pero bien, lo estamos dando como un punto de referencia. Acá tenemos un poblado cerca de este beneficio de café. Tal vez ustedes a través de sus comentarios nos pueden decir a qué lugar me estoy refiriendo. Hace unos años atrás sucedió una tragedia acá en este volcán. Hubo un deslave donde varias familias perdieron la vida e incluso algunos de ellas quedaron sin sus pertenencias materiales. Saludos a aquellos salvadoreños que se identifican y que a través de estas imágenes se teletransportan en momento y espacio. Tal vez no son las palabras adecuadas en esta oportunidad, pero yo sé que hay muchos que pueden aportar datos históricos, fechas importantes. Estamos hablando que estamos a menos de 20 minutos de la ciudad de San Vicente. La ciudad donde es la ciudad de la música tropical salvadoreña. Estamos hablando donde la orquesta San Vicente, la orquesta Germano Flores han sido la cuna del ambiente musical tropical salvadoreño. Y ellos pertenecen acá dentro de lo que es el Valle de Jiboá. Así que gracias por compartir este video con sus familiares. Amigos, acá estoy tratando de hacer un acercamiento de lo que es la ciudad de San Vicente. Espero enfocar bien lo que es el parque, que es este que estamos enfocando en este momento. Me imagino que es, quiero ver, sí, estamos acá enfocando parte de lo que es San Vicente, que queda al costado izquierdo de su pantalla, de su televisor. Pronto documentaremos nuestros videos en alta resolución. Estamos hablando en 4K, ya que la tecnología nos está permitiendo cada vez mejorar nuestra resolución en nuestros videos, reportajes en YouTube. Así que un saludo a todos aquellos vicentinos que están apreciando estas imágenes del Valle de Jiboá. Les saluda Jason Galvez. Gracias por escribirme o hablarme a través del WhatsApp o darme sus sugerencias. Siempre serán bienvenidas. Acá nos dirigimos hacia Oriente. Hicimos una pausa para que ustedes pudieran apreciar lo que es este hermoso valle. Así como estas panorámicas, nos vamos a detener más adelante a observar, apreciar y documentar este tipo de paisajes que son muy reconocidos y apreciados por nuestros hermanos salvadoreños. Así que desde carretera hacia San Miguel, Oriente, nuestro querido país, me despido para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta el próximo video reportaje. Nos vemos a la próxima.